Que me esté muriendo nunca más iré a buscarte Tranquilo corazón que no vamos a llorarle Pues si me ve llorando tal vez pueda engrandecerse Y en cuestión de amores yo siempre he sido al fuerte Y no voy a negar lo que te traigo aquí muy dentro Tranquilo corazón poco a poco irá saliendo Si ya se quiso ir ojalá y no se arrepienta Porque grande es mi orgullo y tampoco quiero que vuelva Tranquilo corazón no vamos a llorarle Porque si se da cuenta tal vez se va a reír Me buscaré otro amor para enfrente pasarle Que vea que no sufro que sin ella soy feliz Y nos vamos hasta Corral Falso Guerrero Compartando Arébano y Esbanda Hermano Rojas Así tenía que ser Por pasar en la vida nos debe de hacer más fuerte Tranquilo corazón lo pagará con creces Y pasará los días, el mes, algunos meses Mi corazón y yo ya no queremos verte Tranquilo corazón no vamos a llorarle Porque si se da cuenta tal vez se va a reír Me buscaré otro amor para enfrente pasarle Que vea que no sufro que sin ella soy feliz ¡Gracias!